Música 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 y 1 2 de julio y la catrecha no le digo así porque me da pena ¿cómo se llama? vengan a ver acá díganme como quieras Catrecha, Madrecha, Guadalajara me da pena ¿cómo es su nombre? Juanna Francisca Juanna Francisca saludos a todos a todos a todos suscriptores por aquí estamos para hacer la balanza de parte de la catrecha saludos a todos a todos suscriptores ¿qué es? ¿un canal? Lima es El Salvador Lima es El Salvador ahí estamos llámoslo más y matámoslo gracias muy amable muy amable no te vayas a descarrilar aquí sí no me vas a descarrilar aquí estoy bailando porque la señora quiere la señora quiere con vos ese es otro rollo la computadora ¿y pudo dormir? siempre en el siglo XX no puedo dormir estaba de moda allá baila ah baila que no sé cariño anda buscando cariño baila hola mami tú no está bonita ¿todo bien? cantadora como está como está con mi cantadora que me adora como está como está con mi cantadora No se deje bajar, sin cuantos en los días, no la están dejando bajarse, mejor consulte, consulte, como quiera compramos un celular, vamos a ver dónde lo compramos. ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Feliz la vida! ¡Gose, goce, chico! ¡Feliz la vida! 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 ¡Feliz la vida no lo puedo creer y eso es aceptable ya estamos cerca de la boda pero va a haber boda va a haber boda me llega me llega busque usted usted cambie será que nos vamos a quedar voy a comprar el traje y me voy a quedar con él así como con los bolitos y después voy a comprar ropa y cuando regresé ya no estaba bueno había que ver no, pero está segura que buena está para Julio y yo soy invitado porque le digo que yo voy a protín porque tú eres colosa colosa y no torna bárbara con los bolitos con los bolitos pero lo que dijo y 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